Avistaron a un calamar gigante en las costas de Japón. El dueño de una tienda de buceo nadó junto al inmenso animal y grabó el video. Al parecer el calamar de 12 pies de largo es muy joven y se acercó mucho a la orilla. El buzo nadó a su lado por tres horas y lo fue guiando hasta mar abierto. ¡Qué belleza! Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.